¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues encantados de veros. ¿Qué tal? Hola a todos. Bueno, y preparados. Ya tenemos la mente puesta ahí y tenemos muchísimas ganas, porque siempre es una responsabilidad defender un personaje tan importante, una obra tan icónica y tenemos muchas ganas de salir, de dar lo mejor al público. La verdad es que nos están respondiendo en la Vuelta a Madrid increíble, así que ya estamos. Además, quedan muy pocas semanitas, quedan cinco, así que por favor... Venga a llenar ya las últimas que quedan, ya quedan muy poquitas. Y podéis venir de fuera porque es un hotel, el teatro es un hotel, o sea que tenéis hasta alojamiento y todo. Se comen muy bien. Bueno, ya tienen recorrido, me imagino que no le pone nervioso volver a Madrid, pero... No, siempre, siempre. Madrid es un examen. Hay, para mí, está Madrid, está Barcelona, está Cantabria, siempre respeto por todos los lados, pero en estas es como que estás mirado con lupa y te pone un poco más triste. En Madrid hay mucha gente de dato musical que viene a verlo, entonces también hay un poquito de los compañeros que ya te ven con ojo crítico, ¿no? No critiquéis, por favor. ¿Quién ha venido a verte que te da, por ejemplo, respeto, vértigo, miedo? Me imagino cuando vino Jerónimo Rauts, que después me vio al final, y menos mal que no me enteré, porque me hubiera cagado de miedo. Claro, es como Jerónimo Rauts ha venido, o sea, a ver, a lo mejor es el actor más importante de Argentina y aquí en España, y vino a ver la función. Me dio un poco de gas. Ídolo, ídolo. Siempre cuando vienen la familia y los amigos, porque están acostumbrados a verte de otra manera, o cuando viene mi hija. ¿Daniel, es crítica contigo? Mucho. ¿De verdad? Sí, mucho. Al principio no entendía, dice, papá, ¿pero por qué estáis hablando y de repente vos ponéis a cantar? Y vos, cariño, esto es el musical, mi amor. No, pero bien, se lo ha pasado muy bien y ya me he ido trayendo a diferentes amigas, siempre. Cuando te vienen a ver es importante, porque el respeto es máximo, le debemos todo al público, y son los que han hecho que este musical, que venía de segundas ya, después de la pandemia, pues que llevemos dos años. Ha sido una barbaridad. Bueno, dos años aguantándose entre ustedes también, ya se han vuelto amigos íntimos. Pues fíjate que nosotros dos no coincidimos con la segunda. Si estáis, no estoy yo. Nos vemos, nos vemos de la que nos dejamos el esto, pero sí, es una gran familia. Tenemos un equipazo. Es muy difícil, después de llevar más de un año de gira, date cuenta que pasamos más tiempo entre nosotros que con las propias familias, el llevarnos tan bien, el seguir quedando después del teatro a ir a cenar, ir a tomar algo. La compañía se lleva muy bien. Es increíble. Yo creo que esto no suele ocurrir tanto, que se lleve de la compañía tan sumamente bien. Es una familia, todo el mundo se lleva genial. Y una cosa, ¿cuál ha sido la evolución de vuestros personajes en lo largo de estos años, en el que se ha participado en el EDP, ahora, cómo la ha venido en esa evolución? Creo que hicimos un buen trabajo desde el principio para no salirnos mucho de ahí, porque si empezamos a venirnos arriba, desvirtuaríamos lo que es el personaje. De vez en cuando tenemos que repasar y recuperar para que tenga la esencia. Al final estamos dirigidos. Esto no es como cuando canta sus canciones o yo a las mías. Tenemos que estar dentro de toda una historia. Hay muchísima gente. Lo haremos, supongo, yo con más seguridad. Sí, yo creo que la primera función que hice yo iba muy pensando en ahora es aquí, ahora es aquí, ahora hay que decir, ya esto ya no ocurre. Se vuelve con más naturalidad. Ya tienes automatismos para poder escuchar mejor, para poder contar la historia de la mejor de las maneras. Chicos, lo mío es una felicitación global. Lo siento muchísimo, pero barro para casa por el teatro musical. Ricky, muchísimas gracias. Llevas muchísimos años, pero estuve con David hace año y medio. Has demostrado una maravilla para todos los que amamos esta profesión. Lo dijimos en aquel momento, lo volvemos a decir. Y lo que quiero saber, porque sé que con Ricky seguro, es si tú te has planteado después de Ghost, que seguro que le queda larga vida, el meterte en otro musical. Sí, no será el último, porque me ha enganchado. Yo esto empezó como una aventura de tres meses y me ha absorbido completamente. Amo esto. Lo he amado como público y formar parte de algo tan bonito no va a ser la última. Esto ya no se me escapa. Todo en su momento. Necesito un poco recuperar mis canciones, volver a mirar al público a los ojos, pero yo ya no me voy de aquí. Me he quedado totalmente enamorado. Me hace, creo que, mejor artista. He aprendido muchísimo. Es una gran escuela. Todas las personas que he conocido que forman parte de estos desde hace años, les veo el brillo en los ojos cuando tienen que volver a interpretar otro papel. Así que supongo que si me enamoré de Sam Buit, me podré enamorar de otro de los personajes. Esta es una función, una obra muy romántica. ¿Ustedes se han vuelto más románticos desde que están en Ghost? Cada vez que veo los ojos verdes de Ricky, me vuelvo más romántico. Es una cosa siempre. Claro. Somos románticos. No, pero es verdad, yo creo que soy más romántico ahora, porque nunca lo he sido. Pero ¿por qué no? Te lo digo de verdad, soy más romántico. No, de verdad, no, te lo digo que sí, 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 sí. Gracias, chicos. Gracias. Hasta el beso.